buenos días desde la playa del confital vamos a estar visitando esta zona que recientemente ha sido modificada y está mejorada aquí tenemos un paseo nuevo que está cerrado no se puede pasar con coches todavía solamente la gente caminando vamos a hacer todo el paseo caminar hasta abajo hasta la playa y vamos a ver un poco cómo está toda esa zona que lo que están haciendo ahora es temprano son las 8 de la mañana no hay mucha gente así que vamos a ver un poco cómo está más tranquilo he podido aparcar ahí cerca de la entrada y ahora vamos a llegar hasta el final de lo que es el paseo marítimo compuesto piso de madera lo han mejorado y la verdad que hemos cogido un buen día porque no hace mucho viento tampoco calor o sea está nublado pero no hace viento está el tiempo bastante bueno empezamos a caminar y ya nos damos cuenta de todo esto esta parte que han hecho el piso lo han hecho así como de cemento no es asfalto en la parte esta de la entrada tienen vallado para no se puede entrar en coche y solamente pone salida de camiones ya que están reformando toda esta zona he escuchado también que solamente van a permitir pasar coches que tengan permiso entonces no sé exactamente para qué serán los permisos y aquí en la entrada pues ya nos encontramos un cartel explicando un poco no una de las mejores derechas del mundo esta playa es muy famosa muy conocida por el tema del surf aquí se suelen hacer incluso hasta campeonatos es muy conocida también por el tema del buceo así que vamos a continuar y seguimos el trayecto de toda esta playa la verdad que la mañana está increíble ahí ya tenemos las canteras caminando por aquí en 10 minutos estás en las canteras 5 incluso al inicio de las canteras vamos a continuar a ver hasta dónde podemos llegar ahora ya llegamos a esta parte y nos encontramos unas escaleras encontramos aquí una pasarela con la verdad que materiales bastante fuertes no no sé por qué habrán decidido poner este tipo de material ya que se oxida de hecho esto está oxidado pero bueno vamos a continuar y los paneles del suelo también parece que son metálicos por cómo suena pero bueno vamos a continuar ya se ve incluso gente gente que llega temprano porque son pescadores hasta ahora lo que se ve bastante gente es caminando corriendo haciendo deporte y nada vamos a continuar hacernos la caminata la verdad que yo pensaba hacía años que no venía pensaba que era más complicado le pasamos por esta parte aquí curiosa un poco estrecha la pasarela yo hacía muchos años que no venía y la verdad que no me acordaba ni cómo era pero ahora con toda la transformación que han hecho está bastante curioso las pistas que tienes aquí durante el paseo son bastante curiosas recordar que esto hace bastantes años era una zona de chabolas de casos construidas con madera y otros materiales en todas estas zonas de aquí no pondré una foto encima de esta imagen para que vean cómo era antiguamente pero era muy conocida por eso no por la cantidad de chabolas que había en esa época y ahora seguimos caminando por el último tramo ya para bajar a lo que es la esas pasarelas de madera y ver todo lo que es el paseo de la playa hasta hasta el final donde termina yo sé que hay algunos caminatas y senderos que se pueden hacer por arriba pero bueno la idea es de ver cómo cómo ha ido cambiando esta playa bueno en internet encuentras muchísimas opiniones de que sí que es una maravilla que es precioso que es diferente y luego te encuentra gente que dice todo lo contrario pero bueno eso depende de gustos ahora llegamos a esta parte y ya nos encontramos aquí las últimas escaleras para llegar abajo a la playa el paseo y nos encontramos estas como vallas metálicas porque han decidido poner tanto tanto metal tanto hierro en al lado de una playa aquí vemos ya que esto está totalmente oxidado pero desde desde inicio bueno de todas maneras la verdad que es agradable el paseo también ahora es tranquilo estamos a las 8 de la mañana no hace ni frío ni calor y nada vamos a bajar y vamos a verla la la playa del confital y todo lo que han cambiado y ya cuando llegamos aquí a la parte de abajo hay varios carteles por el camino no explicando un poco la historia y todo lo que tiene el confital no aquí hace referencia al término confital tal que hace referencia a la acumulación de pequeñas rocas producidas por algas rojas y también indica que la red canarias de espacios naturales protegidos incluyó la zona por primera vez en 1987 denominándose actualmente paisaje protegido de la isleta el espacio destaca especialmente por su alto valor geológico la historia volcánica de la isla puede apreciarse en los conos volcánicos alineados pero bueno la verdad que sí que ahí ha habido una inversión estas cosas se ve que son nuevas porque están están en buen estado y nada vamos a continuar que hemos tenido suerte porque hemos cogido también marea baja y con eso pues apreciamos un poco más la todas las formas de esta playa que nos encontramos por aquí la verdad que este paseo de madera pues bueno no sé si será muy nuevo no pero todavía está en buen estado vamos a ver con el paso del tiempo como lo como lo mantienen y y qué tal qué tal queda no avanzamos un poco más y nos encontramos aquí que hay papeleras que está relativamente limpio no teniendo en cuenta que que mucha gente a veces viene por la noche y y tal pues oye parece ser que por lo menos lo están manteniendo aquí tenemos justo en medio una unos contenedores de basura no separados por cada tipo papel plástico cristal y orgánico y parece hay un paseo por arriba pero creo que es por donde vienen los coches cuando se puede entrar y bajan hasta aquel terreno de allá que es donde se aparca me imagino que cuando pidas permiso no sé cómo va a ser ahora mismo está cerrado hay un caminito por aquí de madera que me imagino que será que es el que viene de del parking para que la gente llegue hasta esta zona de la playa en principio ahora está todo bonito todo bien limpio ordenado también es porque como lo están terminando de hacer pues me imagino que será por eso es sólo las ocho de la mañana pero no hace ni frío ni calor está ideal aquí tenemos esta parte de la playa con estas curiosas formas vamos a bajar a ver si podemos ver cómo es esto esto es una parte que aquí que hay como arena lo que hace que es arena como dura no está como masificada aquí como seca pero bueno también como digo he tenido suerte de venir en marea baja y está está toda esta parte de la playa súper baja aquí con esta forma súper curiosa de de roca no como se nota el cambio de color por la erosión del mar y las formas que tiene no recordaba yo que eso tuviera tanta arena por lo menos esta parte de aquí yo hacía años que no venía y encontramos todas las justo se ven las canteras ahí al fondo esta parte de aquí esto me imagino que a partir de las 10 las 11 ya empezará a venir un montón de gente y si el día mejora que va a quedar hasta un poco nublado pues todavía vendrá más gente yo la verdad que recomiendo venir hasta ahora porque es súper tranquilo puedes aparcar en la parte de la entrada vale la el inicio de la caminata es aquí donde se ven las primeras casas blancas no es mucho caminata o sea es poquito si vas a buen ritmo en 5 o 10 minutos puedes hacerle la ida y luego regresamos por la por el paseo de madera vamos a hacer este tramo por aquí por la arena para ver un poco como es a lo que no sabía que eso eran baños 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 y el espacio de la cruz roja toda la el techo tiene paneles solares así que curioso también ya que en esta zona pues es un poco complicado no veo cableado ni ni veo nada de que pase la corriente así que hoy una buena idea el tema de los paneles solares ahí seguimos avanzando la verdad que las formas son súper curiosas nos encontramos esto no sé si antiguamente había algo aquí pero la forma de las rocas aquí se nota el tema de la erosión y la forma volcánica pero súper curioso no la verdad que es un poco es diferente te encuentras aquí un tipo de playa totalmente diferente a lo que te puedes encontrar en otra parte de la isla bueno vamos a subir por aquí a ver que nos encontramos intentaré llegar hasta el final del paseo y luego regresamos y vemos ya la parte de la vuelta por la por los tablones de madera seguimos por aquí y ahora ya nos encontramos con un paseo de madera súper más amplio más ancho y también nos encontramos aquí con otro cartel pues indicando el tema del paisaje protegido de la isleta y cómo han hecho para gestionar toda la restauración de esta parte aquí explica también como a finales de los años 60 el auge del turismo en la playa de las canteras unido a la escasez de viviendas en la ciudad generaron que muchas personas se instalarán en el confital construyendo infra viviendas o adquiriendo alguna de las existentes que esto se refiere a las chabolas que había en aquella época que aquí se puede ver una imagen de cómo era antiguamente todas las chabolas aquí con el recorrido el camino donde hemos por donde hemos venido era antes un camino de tierra no había paseo así que curioso incluso indica el uso esta parte era de uso militar también había bunkers vale cuando en el año 1898 el ministerio de defensa es propia una parte de la isleta al ser un lugar estratégico y ponen aquí bunkers que no sé si estarán por ahí la verdad me imagino que lo habrán mantenido seguimos por el paseo y nos encontramos este este paseo bastante ancho la verdad que es una caminata agradable ya que es todo llano no hay subidas el único tramo de subida será después al regresar cuando vayamos de nuevo al coche pero yo la verdad que me esperaba otra cosa y me está gustando bueno y ahora dejamos el paseo de madera atrás y nos metemos por esta parte de tierra que vamos a llegar hasta el final de esa subida y no voy a continuar porque tengo que regresar y nada más quiero ver hasta esta parte y vamos a ver un búnker allí que me han comentado que está ocupado no que hay alguien ahí metido ha habido polémica con eso pero bueno hay otros sitios peores donde la gente se mete y no se quejan y ahí no creo que esté haciendo daño a nadie así que vamos a llegar hasta ahí hasta ese punto y miramos un poco las vistas y esa parte del búnker y regresamos y ahora de esta parte de aquí tenemos una vista pues más amplia de lo que es toda la ciudad no allá tenemos el auditorio todas las palmas el hotel redondo el hace y todas las vistas de esta parte de aquí la verdad que desde aquí tenemos buena pista ahora desde arriba también veremos cómo se ve tanto hacia un lado como hacia otros hemos llegado aquí a esta parte de esta loma y en este en este risco en esta altura de aquí tenemos unas vistas mejores todavía de toda la parte de las palmas como comentaba antes aquí al final hay un búnker de un señor que parece ser que porque se ha metido ahí vive ahí no y nada hay polémicas por eso han salido incluso las noticias pero bueno lo que decimos él no está haciendo daño a ninguno y se ha montado un buen chiringuito ahí con sus banderas o sus sombrillas y de todo y nada vamos a continuar ahora el camino de regreso iremos bajaremos por el camino de tierra y ya recorremos la parte de los tablones de madera para regresar hacia el coche se ve mucha gente caminando por todos los espacios no hay senderos por la parte de arriba hay una pareja caminando la verdad que hay muchos senderos para caminar por las partes traseras hasta la zona militar que es por allá pero es una la verdad que es una buena caminata eso que es temprano estaremos soledad a las ocho y media nueve de la mañana y bastante gente caminando por esta zona así que nada vamos a continuar también me ha comentado que por aquí detrás de esa montaña y hay una persona que se queda que hay colchones basura y tal ya de regreso caminamos por esta parte esta carretera sigue aquí no creo que entre en coches porque está bastante deteriorada con muchas piedras se ve bastante gente caminando con bicicletas algunos ahora realmente ahora merece la pena venir ya que como no están entrando coches tiene la entrada del principio cerrada es mejor venir porque no te vas a encontrar todo tipo de gente que viene simplemente a tirar basura porque viene a destrozar entonces para la gente que venga a disfrutar del paseo y verla a la zona pues es una época ideal ahora veo bastante gente para la hora que es bastante gente caminando y hoy el día está está bueno está fresco no hace mucho calor así que se agradece como decía hay varios caminos vemos un chico que viene corriendo por ese por ese sendero la verdad que la zona para hacer deporte es ideal porque tiene muchísimas zonas para caminar y correr llegamos a este cruce que es donde termina o empieza la parte de madera y nada tenemos hacia allá tenemos la parte de la zona militar y el búnker aquel que comentaba del señor que vive allí aquí detrás me han dicho no voy a subir porque creo que tampoco merece la pena pero hay un señor y que tira basura tiene colchones y tal y la verdad que es muy bonito no de todas estas montañas aquí volcánicas con esta altura este paseo este enclave aquí en en el norte de las palmas con las vistas de toda la ciudad enfrente que vamos a ver cómo transcurre los próximos años y si no transforman y destrozan mucho esto porque desde que empiecen a abrir aunque he escuchado que hay que pedir permiso para poder entrar en esta zona de aquí con los coches y bueno de parte me parece bien no para que no haya muchos destrozos este llano aquí súper amplio hoy hemos cogido la marea súper baja desde aquí tenemos unas pistas increíbles no tenemos este este como tipo de saliente aquí que la verdad que me imagino que ahora porque el día está nublado y es temprano pero yo creo que a mediodía y cuando los días estén soleado esto se llenará de gente ya que es un sitio diferente y la gente pues oye le gusta venir aquí a disfrutar de todo esto continuamos ir ya regresamos a por el paseo de madera la zona del confital por la playa sería aquella parte de aquí y todo esto sería la zona del confital en las isletas en gran canaria aquí nos encontramos otro otro conjunto de contenedores de basura y algunas pues papeleras no antes estaba hablando con un chico que por aquí suele venir mucho a caminar y me comentó varias cosas que yo no sabía como el tema de que hoy ahora no hay tanta basura porque eso no pueden entrar los coches y más o menos se mantiene limpio pero sí es verdad que en otras ocasiones ha estado muy muy con mucha se ha encontrado mucha basura y ahí tenemos esta parte de esta montaña de atrás que es donde comentaba que ahí tiran mucha basura y la parte del final que es de donde venimos que es donde está el búnker y la zona militar todas estas esplanadas que la gente me imagino que vendrá aquí a tomar el sol y pegarse un baño porque aquí se forma también piscinas algunas pequeñas piscinas en algunas zonas aquí justo en el medio tenemos bancos ahora veremos un poco más de cerca la parte de la caseta de de cruz roja y ahí donde están los baños me imagino que los baños todavía no se estarán usando pero en el futuro los usarán esta parte de aquí que es la esplanada me imagino que será de la parte de allá donde van a ir los los coches el aparcamiento y ya luego la gente pues baja por los otros paneles caminando por estos caminos y llegan hacia hacia la playa pues nada desde la playa del confital me despido ha sido un paseo bastante agradable playa pues fue reformada ya hace más de 10 años y ahora en la actualidad pues así se encuentra con el parque encerrado creo recordar que tiene bandera roja por el tema de la contaminación y la gente no se no se puede bañar así que actualmente no se pueden bañar por contaminación pero bueno un sitio ideal para para caminar para pasear ver todo esto y aquí llegando a la parte final del paseo nos encontramos con con la caseta de la cruz roja y los baños me imagino que ahora no estarán operativos y si no sé si lo habrán estado en su momento pero nada llegamos al final y ahora ya vamos a subir toda la escalinata hacia el coche y nada nos despedimos desde la playa del confital regresamos ya por la subida de de la escalera dejamos atrás toda la la playa y el confital y subimos el mismo tramo que hicimos antes la verdad que yo como hacía tiempo que pues que no venía pensaba que era mucho más más largo pero no los escalones son son bajitos no son muy altos así que se pueden subir cómodamente y nada ahora ya está empezando para salir un poco el sol lo bueno de esta parte que al estar metido aquí debajo de los riscos no da mucho el sol y está fresco es agradable para caminar por lo menos hasta media mañana en este caso me despido no no